El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco documentó daños estructurales en cinco viviendas de la calle Reforma y en el Museo del Periodismo, también conocido como la Casa de los Perros, a causa de las obras de la línea 3 del tren ligero. El presidente del CICEG, Héctor Cepeda, indicó que inspeccionaron alrededor de 300 inmuebles y que la mayoría presentaba grietas superficiales. El Colegio de Ingenieros Civiles entregó los resultados de las supervisiones al sistema del tren eléctrico urbano para que determine las acciones de restauración respecto a los avances de las obras del tren ligero. Héctor Cepeda dijo que van a buen ritmo y que a estas alturas lo único que frenaría su terminación en 2018 es que no llegue el recurso financiero de la Federación. Las previsiones del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz es que esté lista en mayo próximo. Señal informativa Georgina García Solís. Gracias por ver el video.